Bienvenidos a nuestra serie de entrevistas sobre bienestar y salud. Hoy tenemos el placer de conversar con Concha Pinós, especialista en intervenciones basadas en la naturaleza. Exploraremos cómo la conexión con la naturaleza puede transformar la salud mental y física y profundizaremos en su experiencia aplicando estas intervenciones. Bienvenida Concha, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Concha, a lo largo de tu carrera, ¿qué impacto has observado en las personas que participan en estas intervenciones? Pues, bueno, gracias por la pregunta. Lo que he visto son resultados muy profundos, como te decía, a diferencia de la psicología clásica, porque la naturaleza tiene una capacidad única de reconectar a las personas consigo mismas y también con sus comunidades. He trabajado con personas que sufrían de traumas profundos y de estrés traumático o de ansiedad crónica y al entrar en contacto con el entorno natural, lo que he observado es que su sistema nervioso se regula, como su percepción del bienestar mejora y también como pueden crear un sentido más claro del propósito y del sí mismo. No solamente se sienten mejor, sino que se abren infinitas puertas a posibilidades en su vida. Una persona que está en la naturaleza se regenera y esa regeneración me interesa muchísimo. Y desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué beneficios pueden experimentar las personas al participar en intervenciones basadas en la naturaleza? Desde el punto de vista de la salud mental, las intervenciones basadas en la naturaleza ofrecen una serie de beneficios que se pueden evidenciar clara y profundamente. Le llamamos beneficios integrativos porque no solamente benefician a las personas, sino también a todas las especies. El contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol y de estrés, disminuye la ansiedad y también mejora el estado de ánimo en general. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza actúa como un regulador emocional. Estar rodeados de espacios verdes como estamos ahora mismo, naturales, promueve la calma y eso regula el sistema simpático y parasimpático. Además, por ejemplo, en adultos mayores o en niños va a fomentar la capacidad de atención y de concentración y van a ayudar a las personas a salir de sus patrones de pensamientos negativos o de unidad. Yo he observado que muchos pacientes que se encuentran en la naturaleza en un estado de conexión con su interior van a procesar cosas que les resultaba muy difícil de hablar, incluso que desconocían que esas cosas estaban dentro de ellos. Podríamos decir que la serenidad de la naturaleza va a favorecer la introspección profunda y va a permitir que surjan cosas que estaban ahí, pero también que surjan las soluciones y por eso hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, o sea, perspectivas que antes parecían insuperables. Y eso podríamos llevarnos a algo muy importante, muy interesante, y es que las soluciones basadas en la naturaleza van a ofrecernos perspectivas de encuentro de las interespecies y que no veamos solamente usar a la naturaleza para sanarnos, sino que también nosotros podemos sanar y restaurar un paisaje interno y un paisaje externo que habíamos destruido. Gracias, Concha, nuevamente por compartir tu experiencia, sabiduría sobre estas intervenciones basadas en la naturaleza. Es enormemente fascinante aprender cómo el entorno natural puede tener un impacto tan profundo en nuestra salud física, mental y emocional. Esperamos, como siempre, que más personas descubran los beneficios de reconectar con la naturaleza para mejorar su bienestar. Hasta la próxima. Gracias.